Escape 2014, Bruno Pinasco la presenta. Ya es un clásico que se formen interminables filas para comprar la agenda Cinescape. Todos los seguidores del espacio dedicado al cine de América Televisión buscaban una firma del popular conductor Bruno Pinasco en un esperado lanzamiento que trae la mejor información del séptimo arte para el 2014. Fiorelita, estaba para ti, tú que eres recontra cinéfila. Bueno, fue un éxito este año, el 2013, batió todos los récords de ventas, así que gracias a la gente que la compró y ahora estamos con la 2014. Hemos cambiado todo el diseño, está tematizada por meses, cada mes tiene una onda, ciencia ficción, comedia, romance, mucha información histórica del cine, todos los... Mira, Transformers, todas las fechas de estreno, Rápidos y Furiosos, toda la información del 2014 está ya lista para disfrutar y aparte tienes cupones de descuentos para todo el año, una entrada, dos por uno, stickers. Está bien chévere. Las buenas noticias para los amantes del cine continúan, y es que Bruno y todo el divertido equipo de Cinescape continuarán formando parte de nuestra casa realizadora, al igual que TEC. Bueno, Cinescape ya renovó un año más en América, igual que TEC. Estamos viendo si 100 peruanos continúan o no, estamos ahí viendo la posibilidad. Y nada, nos están pidiendo mucho por redes sociales, por ejemplo, que hagamos cobertura de las películas de la India, así que estamos viendo por ahí llegar a Bollywood por primera vez, tal vez Corea también, que nos piden mucho las fans del K-pop, que quieren que vayamos a Corea, así que estamos viendo la posibilidad de hacerlo. Y nada, pues seguir expandiéndonos y creciendo y compartiendo nuestro gusto del cine por la gente. Tras su participación en el divertido cortometraje, esta ponja es mía, que protagonizó junto a su hermana Kiara, promete continuar con las sorpresas en el espacio que se emite los sábados por la mañana. Me gustó mucho el corto japonés que hicimos, esa ponja es mía. Fue increíble estar en ese estudio de filmación con tanta historia. Y eso es lo que siempre buscamos en Cinescape, ¿no? Llegar a lugares donde normalmente no se llegan, eran las primeras que entraran cámaras de Perú, los ponjas están alucinados. Por eso es que queremos ir a la India también, que nadie ha llegado antes. Y nada, esa es un poco la característica del programa, ¿no? Amistad de mi corazón, te mando tu agenda Cinescape, tú que eres recontra cinéfila. Y nada, nos vemos también con el estreno de tus películas pronto, que siempre sabes que tienes las puertas abiertas del programa. Y a todo tu público, ya está disponible en librerías, supermercados, y en Cinemark tienes un precio de descuento. Así que nada, búscala y disfruta un año de cine en tus manos.